wow la tusa y aquí seguimos con otro vídeo más en el go entretenimiento pues como dije entretenimiento pues nosotros hacemos entretenimiento nos estamos entreteniendo porque está buena la sombra y como ya ven ya terminamos una parte de lo que el trabajo quería hacer poco a poco lo vamos a ir haciendo lo demás pues ahorita voy a ir a es que esta visita no es todos los días me va a ayudar a hacer una canaleta tras la casa porque ya viene el invierno y eso me afecta demasiado verdad que sí mencho yo no soy yo no sé no sé pero yo no puedo pasar aquí en la casa solo por pasar de aragana y es una piedra que está tal vez está bien donde estaba pues ya la quiero poner en otro punto al siguiente día la mueve para otro lado yo lo quitaba lo volví a hacer volví a escar madera volví y así al lado ajá pues ya vamos a estar bien entonces porque esto hay que hacerlo porque ya vienen las lluvias muy pronto bueno la verdad que sí que es que es como cuando te lo que es que esa cosa esta es una bala que me hicieron para cortar un mango esta grabando aquí mira mencho ajá y aquí es donde van a hacer los canales algún día vamos a comer un mango si vamos a comer mango cualquier día vamos a comer pero algún día vamos a comer mango ah mango mire este es el famoso mango no sé cómo le llaman no sé ajá no sé cómo que le llaman este manito va mencho que ese palito de que está allá atrás es bueno para desinfectar es bueno pues lo dicen y va y cojo y es bueno pero no es como la raíz es verdad nada mami pase adelante mencho me asustan no de mí ya me tienes nervioso ay tan fea que me ves mencho no tan bonita que se ve ay yo no sabía que lo bonito asusta bien la bonita al exceso se admira a uno mami y queda así como asusta de ella a cualquiera le cae bien porque si no si feo feo no es mi mami ay que groso pues si es que no feo feo no es no no es que no es ni bonito bonita tampoco no me iba a decir que no es feo sin su gracia no si es feo ni bonito sin su defecto si pues si huelga este ya le estamos diciendo de ajá del chichipince del chichipince fíjense que ya lo han tomado ustedes eh no tomaron no no pero dicen que dicen que no hay como la raíz tomada para algún dolor de estómago dicen que es más mejor que la raíz y este y eso de de piteranguila de piteranguila no de como se llama una raíz que es pero amarga ah ese es este este Juan y Lama este Juan y Lama piteranguila no es que también hay amarga este que es una flor blanca si es que no es para la esquina para la esquina es fuerte es amarga ah ese yo me lo echaba me hacía fragmentos para una alergia que yo tengo aquí atrás si y es bueno no vos te llevas paraíso ah paraíso si pero ya quiero paraíso hay de los clases ajá hay de un blanco ni algo ah yo como no lo conoces paraíso donde vive ah al paraíso adiós no yo ya no mira como se ha cerrado pues todos los años la hago si lo que pasa es que es la tía Rita vamos a ver si puedo ah ya esta es la víctima Mencho si ya no puedo si ahí ya lo vamos a poner a hacer tistoso que es eso ah una aplicación de tiktok ah verdad creyese que dice Mencho lo vamos a tirar por aquí ah esto de pie es lindo es que fíjate si que eso es una cosa chistosa que hizo mi mamá si ella mandó a tirar todos los pies en el callejón ahí para que se le arreglara y como no como de este alto sube la baja la no todo va a dejarme aquí aterrarme todo esto si yo esto como tenía como así de hondo ve pero te trajo todo lo que mi mamá había echado en el callejón me lo vieron a dejar aquí aterrado y es que es la que salgo afectada soy yo esta agua es para allá sabes que toda la basura que tiran ahí en el callejón todas las casas aquí viene a parar hasta hoy este año que se arreglo allí y hace poco hice eso y mi idea era tirarla por callejón pero como mi mamá no acepta que oramos hoy a Sanjo ahí pero para mi tienes mejor aventar el aire es que yo así decía este año te voy a tirar el aire por el motivo de que esto perjudica no lo peor es que ella me llena el baño de agua y el hoyo el hoyo que tengo ahí de que donde sacamos el adobe ese año se pone como de esta altura de agua a ver hasta se le mete adentro si es algo afectada con eso es como un rullito que se viene si es afectada vieron que feo se ve estas piedritas ahí traen y todas las piedras ahí del callejón se las ha traído caballo es algo complicado a mi me molesta bastante por eso fíjate que año a año tengo que estar arreglando porque la única manera de que no me afecte ya es haciendo un muro de ladrillo así como es que tienen ahí mi hermano no caballo pero como voy a llegar a lograr hacerlo si para hacer eso se invierte mucho porque me tocaría hacer todo este costado a lo menos se van 200 ladrillos si se va mas si no se va mas poniéndole que se dejo 200 ladrillos 200 ladrillos no porque se va mas mas el cemento porque el cemento esta como a 8.35 creo que esta ah y la traes? pues si solo comprar allá y no solo eso y mas el hierro hay que comprar el hierro hay que comprar la grava la arena mano de obra mano de obra esta saliendo un trabajo super caro entonces fue la verdad mil? casi de mil? no mas? 500 creo yo ah decía yo pongamosle 500 dolares yo mucho me fui arriba imagínense pero puede salir uno y de donde 500 dolares? entonces yo tengo que estar año a año arreglar y arreglar aquí esta canaleta porque a veces me mete agua hasta ahí miras los adobes se humedece el cuarto de la holga duerme y eso es tristeza muchas veces hablamos de humedad ¿quién te aloye? eso es lo mas serio y por eso que hace uno de nuestros carpes? no es que hace unos años se me metió el agua se me humedeció todo el cuarto todo el cuarto de la holga y la sala que teníamos una jugueterita y así se nos hundió porque se humedeció y la tierra como es porosa porque aquí hay bastante sonpopo y eso es mina sonpopo y la tartusa es mina entonces esa vez me afectó bastante porque se me mereció todo se me arregló un ropetito si ya me caí yo dejé volar la cabeza mira que feo estuvo llevamos un buen susto y digo yo fíjate una de mi que ahí a usted lógicamente vaya que pudiendo se puede hacer esto de ladrillo pero este para mí que no se puede fuera bueno tener un tablón en la mitad de tierra solamente así porque si me está molestando mucho así es pero bien te digo que toda la piedra que mi mamá echa en el callejón se le viene por acá piedrencita ahí va a mí aquí me molesta demasiado con esto molesta no es que va mejor que pase el agua a un lado no 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 es fácil ahorita el agua hay para allá aquí aquí yo la parte donde yo es bonita pero aquí me están afectando mucho porque toda el agua de los perros de allá de todo esto de lo que hicimos a dar aquí bien a dar aquí bien son correntadas pero yo tengo fe que primero Dios algún día voy a llegar a hacer ese muro no pues si la fe no se pierde pues la fe siempre tiene que tener uno es lo último que se va Dios se pierde entonces yo tengo fe que algún día voy a llegar poco a poco tengo que ir comprando las cosas porque nunca se compra todo lo mismo aquí no compras primero este el ladrillo ajá después el hierro porque quiero lograr hacer eso porque mucho me está lavando el terreno no y un mes de lava vieron que esto es serio porque después para arreglar cuesta ah no pues si cuesta es que esto no lo arregla uno está serio nadie lo hace diga usted no y todas maneras así que usted va a hacer todo lo que ah no pues si aquí trabajo me toca hacerlo a mí porque pues si es preciso si es algo muy necesario si y aquí esto todo esto y aquí esto se llena también esto mhm todo según se aquí se siente una brisa tan rica como se quiera llorar ay ojalá llueva porque así los acostamos a dormir están otra allá tienen varios ah no pues si espero que se tendría que escarbarle siempre un poco si para que baje ahí porque hay que pasar el agua y que no haya donde se enfoza ajá y como ajá como si yo se que es lo que se viene de agua si también de ahí arriba se venía una correntada de la otra casa y esa es la que venía a dar aquí a mi cuarto ajá y hay un que si merece ajá es que aquí si es bendecido de agua también no pues si si y como acuérdense que se esconde ahí un poco mira más ajá si mis males son tremendos si la voy dejando así para que vaya de un suelo para abajo ajá si si así es bueno mi queridos amigos saluditos para todos y cada uno de ustedes esperamos que no se pierdan nuestros videos del go entretenimiento así es gracias amigos por estar ahí siempre viendo nuestros videos esperamos que les haya gustado lo que hemos hecho pues todavía nos falta mucho más pero más después les vamos a ir mostrando más porque como verán tengo mucho trabajo que hacer así es así es gracias por estar siempre en sintonía y nos veremos hasta una próxima próxima